Ahora dices que te vas, como si fuera tan normal Como si yo no te quisiera, como si a mí no me dolieras Y de repente, porque si me dices que debo sentir Tú decidiste terminar, y a mí me toca aceptar Dime dónde quedan todos los momentos Dime qué hago con los besos, esos que nunca te di Dónde quedan las caricias, y toditas las promesas Que por tonto te creí Tal vez no encontraste en mí, lo que buscabas O tal vez en otros brazos, te ofrecieron más amor En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti Pero en dónde quedo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!